Televisa celebra medio siglo de llevar entretenimiento a toda la familia, 50 años de televisión en México, 5 décadas de ser la realidad de todos nuestros sueños. En cada época, en cada momento, los rostros más hermosos siempre nos iluminan, porque la belleza es para siempre. A través de fascinantes historias hemos compartido tantos desencuentros, tantas aventuras, hemos vencido tantos obstáculos que ya nada puede separarnos. Yo los declaro marido y mujer, te amo, te amo. Que lo que une Dios no lo separe el hombre. Un escenario de emociones, 50 años de la telenovela. Son todo un sueño las telenovelas, sueños de amores de los que anhelas. Imágenes que nos llevan a momentos de ilusión. Sueños donde nace la felicidad, deseos que parecen convertirse en realidad. Son momentos de telenovelas. Lágrimas y risas, besos y caricias. Las horas pasan en solo segundos. Y cantas en pantalla. Con intrigas y pasiones. Emplazan tensiones por momentos mejores. Llovidas del mundo se alivian dolores. Son momentos de telenovelas. Lloramos, lloramos, amamos, sufrimos. Viendo la imagen, vive la magia. Estamos tirando nuestras vidas. Llorando con la gracia de un final feliz. Un final que está al alcance de tus manos. La mentira, muchachita. Y tú también llorando cada vez. Se encuentran mar y mar. Tu rima de la rima es el premio mayor que su padrona. El amor viene cada vez. Las telenovelas son soñar despierto. Un mundo abierto, no un desierto. Vengas y maravillas. En la vida son maravillas. Y a diario vivimos con la fantasía. De saber que podemos alcanzar una estrella. Son momentos de telenovelas. La mentira, muchachita. Los ritmos también llorando cada vez. Se encuentran mar y mar. Tu rima de la rima es el premio mayor que su padrona. El amor viene cada vez. El amor viene cada vez. 50 años de la telenovela para que tú las vivas.